Como ya sabemos, la educación en Rusia es una de las más avanzadas a nivel mundial. Sin embargo, en Moscú se encuentran gran diversidad de centros de estudio superior y a continuación el top 3 de universidades en Moscú los conocerás. Top 3 de universidades en Moscú La Universidad Estatal de Moscú es la mayor y más antigua universidad de la actual Federación de Rusia, fundada en 1755. En 1940, la universidad fue renombrada con el nombre de su fundador, Mikhail Lomonosov. Desde 1953, ocupa uno de los rascacielos más emblemáticos de Moscú, situado en la colina de los Corriones. En el año 2004, la universidad tenía cerca de 4.000 profesores, 31.000 estudiantes y 7.000 doctorados. Desde el año de 1958, las principales dependencias de la universidad se sitúan en Barabiovi, Gori, Colina de los Corriones, Colinas de Lenín, entre 1935 y 1999. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Ler Rudner. Stalin ordenó construir en Moscú siete grandes torres neoclásicas, los denominados rascacielos de Stalin. El edificio de la Universidad de Moscú era el mayor de todos, siendo el edificio más alto de Europa en los años 50. La torre principal mide 240 metros y posee 36 pisos, estando planteada por cuatro grandes alas que albergan facultades e instalaciones diversas. Se dice que posee más de 33 kilómetros de corredores y 5.000 habitaciones. En septiembre de 2009, la universidad tenía 39 facultades y 15 centros de investigación. Una serie de pequeñas facultades se han abierto recientemente, como la Facultad de Física y Química y la Escuela Superior de Televisión. Las clases nocturnas se llevan a cabo en las facultades de Economía, Historia, Periodismo, Filología, Psicología y Sociología, mientras que la Facultad de Periodismo ofrece un gran programa de grados de correspondencia. Aquí está la lista completa de las facultades de acuerdo con el sitio web oficial. Facultad de Mecánica y Matemática, Facultad de Matemática Computacional y Cibernética, Facultad de Física, Facultad de Clínica, Facultad de Ciencias Materiales, Facultad de Biología, Facultad de Bioingeniería y Bioinformática y Facultad de Ciencias del Suelo. La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, conocida por sus siglas RUDM, es una de las principales universidades de Moscú y tiene el estatus de Universidad Federal. La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, URAP, fue fundada el 5 de febrero de 1960 por decreto del gobierno de la Unión Soviética y el 5 de febrero de 1992 por decisión del gobierno de la Federación Rusa. Pasó a llamarse Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos. Entre 1961 y 1992, la URAP, en español, llevó el nombre Patricio Lulumba. La URAP es un complejo científico y educativo que cuenta con 10 facultades principales, Agricultura, Humanidades, Ciencias Sociales, Ingeniería, Medicina, Idioma Ruso y asignaturas de formación fundamental, Ciencia, Física, Matemática, Ciencias Naturales, Literatura Rusa, Ecología, Economía, Derecho, 3 facultades de perfil de educación continua, 3 cátedras universitarias generales, 7 institutos, 33 centros científicos y educativos, más de 150 laboratorios y centros de investigación académica. La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos se considera uno de los centros de educación superior más conocidos a nivel internacional. Se trata de la única universidad en el planeta que alberga anualmente a estudiantes de 140 países. Alrededor de 77.000 de sus graduados, más de 5.900 PHD. y doctores en ciencias trabajan en más de 170 países. La URAP actualmente imparte enseñanza de 62 ramas y especialidades. Aquí cursan a estudios alrededor de 29.000 estudiantes postgraduados y becarios. La Universidad Estatal Social de Rusia fue la primera universidad pública de la Federación Rusa en ofrecer programas de pregrado y postgrado en el campo del trabajo social. Tres de sus principales campus se encuentran en Moscú. Mismos que tienen una gran importancia histórica, la Universidad Estatal Social de Rusia es reconocida como una institución tradicional totalmente acreditada y estatal. Cuenta con las siguientes facultades. Facultad de Sociología, Facultad de Tecnologías de la Información, Facultad de Psicología, Facultad de Arte y Actividades Culturales, Facultad de Derecho, Facultad de Lingüística, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Humanidades, Facultad de Economía. Entre las notables especialidades de los programas de pregrado, postgrado y doctorado se encuentran Sociología, Trabajo Social, Manejo Juvenil, Psicología, Análisis y Resolución de Conflictos, Economía, Gestión, Gestión de Recursos Humanos, Sistema de Información Empresarial, Psicología y Estudios Pedagógicos, Educación Especial, Lingüística, Relaciones Internacionales y más. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y con gusto te atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!